Bien, antes de empezar con cómo se convierte un circuito al campo complejo sí que hay que decir, que quede claro, que esta forma de resolver circuitos sólo es válido para cuando los circuitos contienen fuentes inusoidales es decir, el método simbólico sólo tiene sentido si el circuito contiene fuentes inusoidales y las respuestas de ese circuito son fuentes inusoidales Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿cuáles son los pasos a seguir si tenemos un circuito y queremos transformarlo al campo complejo? En primer lugar, como acabo de decir, el método simbólico sólo tiene sentido si las fuentes de circuito son inusoidales entonces lo primero que habrá que comprobar es que todas las fuentes de circuito que me piden analizar son inusoidales si no lo son, pues aplico el teorema de superposición es decir, por un lado agrupo las fuentes que no son inusoidales y lo resuelvo como pueda, si son fuentes de continua, pues como conocemos hasta ahora, bueno, como pueda y por otro lado agrupo las fuentes inusoidales y al circuito con las fuentes inusoidales sí que les puedo aplicar el método simbólico es decir, que si yo tengo un circuito con un conjunto de fuentes inusoidales o no inusoidales entonces tengo que aplicar, quiera o no, el teorema de superposición para agrupar por un lado las fuentes no sinusoidales perdón, las fuentes no sinusoidales y por otro lado las fuentes inusoidales bien, una vez que tengo ya un circuito con todas las fuentes inusoidales a continuación, el segundo punto que viene aquí es lo que tengo que comprobar es que todas las fuentes de excitación de ese circuito son de la misma pulsación o sea, que si quiero analizar el circuito por el método simbólico lo que tengo que comprobar es que todas esas fuentes inusoidales que he agrupado son de la misma pulsación ¿por qué? pues fíjense, la respuesta del circuito la intensidad esa que he calculado por el método simbólico suponía que su pulsación era la de la fuente de excitación si yo tengo dos fuentes de excitación con dos frecuencias diferentes con dos pulsaciones diferentes cuando calcule la intensidad, ¿qué pulsación le pongo? imposible de saber por eso, lo que tengo que garantizar es que todas las fuentes del circuito que voy a analizar tienen la misma pulsación para, cuando construya la respuesta saber qué pulsación asignarle esa respuesta ¿y qué ocurre si tengo varias fuentes con distintas pulsaciones? pues que aplico de nuevo el teorema de superposición es decir, agrupo por un lado las fuentes que pulsen a unas determinadas rayones por segundo y por otro lado a los que pulsen a otras rayones por segundo y por otro lado a los que pulsen a tales rayones por segundo es decir, voy haciendo grupos de fuentes que tienen la misma pulsación y calculo la respuesta del circuito a la contribución de cada una de esas fuentes y entonces sí que sé qué pulsación asignarle a la respuesta la pulsación del grupo de fuentes que estoy resolviendo ¿vale? o sea que en esos dos casos tanto si las fuentes no todas son sinusoidales o no todas tienen la misma frecuencia será imprescindible aplicar el teorema de superposición para poder resolver ese circuito por el método simbólico bien lo siguiente que tengo que probar o que tengo que comprobar, mejor dicho es que todas las fuentes del circuito están en forma seno o en forma coseno o sea, ya sé que todas son sinusoidales ya sé que todas son de la misma pulsación y lo siguiente que tengo que comprobar es que todas son en forma seno o en forma coseno ¿por qué? pues un poco lo mismo que lo que pasaba antes yo he dicho si la respuesta a la hora de haya la transformada inversa al fasor de intensidad yo tenía que elegir para hacer la transformación inversa si elegía la parte real o la parte imaginaria y cogía la codificación de la forma seno en parte real o de la forma coseno en parte imaginaria en función de cómo fueran las fuentes de excitación si tengo unas fuentes de excitación en forma seno y otras en forma coseno ¿cómo elijo la respuesta? ¿en forma seno o en forma coseno? pues imposible determinarlo si tengo todas las fuentes de excitación en forma seno ya sé que tengo que coger la forma seno si tengo todas las fuentes de excitación en forma coseno ya sé que cuando haya la transformada inversa tengo que coger la forma coseno entonces es importante que todas las fuentes de excitación estén en forma seno o todas en forma coseno y da igual en una o en otra pero todas en la misma y ya sabemos que pasar de un seno a un coseno es simplemente cuestión de sumar o restar pi medios o sea que pero sí que todas las fuentes estén en la misma forma para poder construir la respuesta y la respuesta se construye en forma seno o en forma coseno en función de si las fuentes de excitación están en forma seno o están en forma coseno vale bien pues estos fundamentales estas comprobaciones son fundamentales antes de ponerse a aplicar el método simbólico hay que comprobar estas tres cosas una vez que ya hemos comprobado que todas las fuentes son sinusoidales que todas tienen la misma pulsación y que todas están en forma seno o en forma coseno a las fuentes de excitación les voy a asociar un fasor les voy a asociar un fasor ¿cómo voy a construir este fasor? ¿cómo voy a construir este número complejo? bueno pues lo voy a construir necesito para construirlo un módulo y un argumento ¿vale? pues el módulo del número complejo asociado a la fuente de excitación tendrá como módulo el valor eficaz de la fuente como módulo el valor eficaz de la fuente y como argumento la fase inicial de la fuente ¿vale? así de sencillo es decir como tengo la expresión temporal de esa fuente de excitación pues cojo y el valor eficaz de esa fuente es el módulo de mi número complejo y el argumento de esa fuente de fasor asociado a la fuente va a ser en la fase inicial de la fuente de excitación ¿y por qué cojo el valor eficaz? pues es importante coger el valor eficaz porque si nos acostumbramos a transformar al campo complejo con valores eficaces cuando lleguemos al tema siguiente que es el tema de las potencias no tendremos que pensar si lo que hemos calculado son valores eficaces o valores de amplitud porque cuando se calcula potencia la diferencia la diferencia entre calcular con valores eficaces o con valores de amplitud es que al calcular la potencia hay que poner un factor de un medio y ese factor de un medio siempre se va olvidando y siempre es un problema así que si ya sabemos que todas las magnitudes que estamos calculando en nuestro circuito son valores eficaces pues cuando lleguemos a calcular potencias lo tenemos que pensar y calcularemos potencias sin tener que pensar si el factor un medio está o no en muchos textos y en muchos apuntes verán que hay que transformar los circuitos al campo complejo sin transformar a valores eficaces pero yo ya que nos ponemos a transformar un circuito pues hago una transformación entera y construyo los fasores asociados a las fuentes con su valor eficaz como módulo y el argumento su fase inicial ¿vale? bien entonces ya he asignado un fasor a todas las fuentes a continuación a todas las variables de mi circuito a todas las variables temporales de mi circuito es decir todas las intensidades y todas las tensiones les asocio también un fasor que en principio no sé cuánto valdrá pero bueno les asocio un fasor y allí donde tengo la intensidad que depende del tiempo pondré el fasor intensidad ya veremos cómo se hace o sea cómo lo represento y una vez hecho eso hay que transformar las impedancias del circuito del dominio del tiempo al campo complejo ¿y cómo se transforma una impedancia del dominio del tiempo al campo complejo? pues muy sencillo allá donde aparezca el operador derivado en la impedancia operacional del elemento lo sustituyo por j omega es decir en una bobina la impedancia operacional es l por d quiere decir que en el campo complejo la impedancia de esa bobina sustituyo el d por j omega y me quedará que la impedancia de esa bobina es j por omega por l es decir que la forma de transformar las impedancias al campo complejo es sustituir el operador derivado por la expresión j omega por el número complejo j omega ¿vale? en la transparencia siguiente vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esa transformación y para verlo claro pues en amarillo está todo lo que se refiere en el circuito al dominio del tiempo y en azul está todo lo que se refiere en el circuito en el campo complejo y vamos a ver cómo se hace una transformación con un circuito del dominio del tiempo al campo complejo es decir cómo se aplica el método simbólico a un circuito en concreto bien fíjense todo en amarillo dominio del tiempo es decir este es mi circuito de ejemplo el que teníamos antes es decir la fuente la resistencia la bobina tal como lo hemos hecho antes es decir aplico la ley de cristal de las tensiones escribo las ecuaciones de definición escribo la ecuación diferencial y digo que la solución de esta ecuación diferencial es la solución de la homogénea más la solución particular y la solución particular es lo que estoy buscando que es el régimen estacionario bien voy a transformar este circuito al campo complejo ¿cómo transformo este circuito al campo complejo? bien vamos a ver primero compruebo que todas las fuentes son sinusoidales y aquí en este caso pues yo solo tengo una fuente y es sinusoidal clarísimamente así que condición cumplida si tuviese varias fuentes comprobaría repito que son sinusoidales todas que son todas de la misma pulsación y que además todas están en forma seno o en forma coseno bien a continuación asocio un fasor a las fuentes de excitación es decir a esta fuente de excitación le asocio su fasor ¿vale? que le llamo es un g como aquí le llamo es un g pues aquí le llamo es un g la diferencia es que una letra mayúscula y una raya debajo no se olviden de la raya es muy importante para saber que cuando estamos hablando de fasores y cuando estamos hablando del módulo del fasor o sea que no es trivial el ponerla o no ponerla bien a todas las variables temporales de mi circuito les asocio también un fasor es decir aquí tengo la variable intensidad y le asocio un fasor que será la intensidad con una raya debajo a la caída de tensión en la resistencia esta es una variable temporal le asocio su fasor que será usu R mayúscula con una raya debajo y a la caída de tensión en la bobina usu L de T por la asocio un fasor que será usu L con raya debajo ¿vale? ya he pasado el circuito al campo complejo ya he pasado el circuito al campo complejo ahora me queda pasar las impedancias al campo complejo ¿cómo paso las impedancias al campo complejo? bueno he dicho allá donde aparezca el operador derivada sustituyo ese operador derivada por el número complejo J omega aquí en esta impedancia operacional no hay operador derivada así que la transformo tal cual y aquí en la impedancia operacional de la bobina aparece el operador derivada D con lo cual la sustituyo por omega J omega entonces en el dominio de tiempo la impedancia es LD en el dominio en el campo complejo es J omega por L ya he pasado las impedancias del circuito al campo complejo bueno pues ya tengo el circuito transformado es decir ya tengo el circuito transformado este es mi circuito ¿qué hago con él? bueno por lo que sea hasta ahora es decir aplicar las leyes de Kirchhoff y las ecuaciones de definición ni más ni menos entonces aplico la ley de Kirchhoff de las tensiones y digo que la caída de tensión aquí será igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la bobina esta de aquí fíjese la única diferencia entre esto y esto es que estas son expresiones temporales y esto son fasuales pero es la ley de Kirchhoff de las tensiones ¿qué he aplicado aquí? ecuaciones de definición ¿qué aplico aquí? pues las mismas ecuaciones de definición solo que en el campo complejo es decir ahora diré que la caída de tensión en la resistencia es la impedancia de la resistencia por la intensidad que circula por la resistencia solo que ahora la intensidad que circula por la resistencia será un fasor también ¿cuál será la caída de tensión en la bobina? por la caída de tensión en la bobina que será un fasor será la impedancia de la bobina que hemos dicho que es J por omega por L por el fasor intensidad entonces ahora esto lo sustituyo aquí y me queda pues esto que R más J omega L multiplicado por la intensidad y es igual a la tensión E fíjense son números complejos es decir esto es un número complejo de parte real R y parte imaginaria omega L esto es un número complejo con su módulo de argumentos su parte real y su parte imaginaria y esto es un número complejo con su parte real y su parte imaginaria ¿qué estoy buscando? estoy buscando esto estoy buscando esto de aquí entonces esta ecuación diferencial que tenía aquí esta ecuación diferencial que tenía aquí me ha pasado a una ecuación algebraica esta de aquí ¿en números complejos? sí, pero algebraica ¿vale? pues voy a resolverla ¿y cómo la resuelvo? pues aprovechando las propiedades de los números complejos recuerden este número complejo es igual a este número complejo si son iguales módulos y argumentos ¿cuál es el módulo de este número complejo? pues esto es un producto de dos números complejos pues el módulo de un producto de números complejos es el producto de los módulos y el argumento del número complejo es la suma de los argumentos así que lo que digo es eso de aquí es decir el módulo de este número complejo por este número complejo por el módulo de este número complejo es el módulo de este número complejo igual a la de módulos es decir el módulo de este número complejo de aquí de R más J omega L la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte m general al cuadrado por el módulo de esta intensidad sea igual al módulo de la tensión. Y esto me permite calcular el módulo de la intensidad. Es decir, cuánto vale el valor eficaz de la intensidad. Que sea igual al valor eficaz de la tensión partido por esta expresión de aquí. Y ahora hago la igualdad de argumentos. Es decir, que el argumento de este número complejo, que es la suma de los argumentos de estos dos números complejos, es decir, phi más phi sub i, es el argumento de este número complejo, phi sub u. Y de aquí me puedo calcular cuál es el argumento de la intensidad. Que será el argumento de la tensión menos phi. Siendo phi el arco tangente, es decir, el argumento de este número complejo que es el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. De omega r partido por r. Bueno, pues ya tengo aquí, ya tengo las dos cosas que buscaba. Es decir, ya sé cuánto vale el módulo de este fasor y ya sé cuánto vale el argumento de este fasor. Con lo cual ya tengo la respuesta de ese circuito en el campo complejo. Es decir, tengo un número complejo que es la intensidad que circula por ese circuito. ¿Vale? O sea, que está ahí el circuito en el campo complejo. Y repito, la ventaja es que la ecuación diferencial que he obtenido, que resolvía de esta manera que era un poco rara como han visto, rara y larga y farragosa, pues aquí es sencillísimo. Porque me queda una ecuación que es algebraica, que la resuelvo por las propiedades de los números complejos. Pero claro, tengo hallada la intensidad. Pero ojo, atención. A mí el circuito inicial es este, el que me piden es este de aquí. Me piden la intensidad en el dominio del tiempo. No me piden el fasor de intensidad. Entonces tengo que hacer la transformada inversa. Es decir, he transformado el circuito del campo complejo para poder quitarme de encima la ecuación diferencial. Pero ahora tengo que hacer la transformada inversa para hallar la intensidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues fíjense. La intensidad es sinusoidal. ¿Por qué? Porque la fuente es sinusoidal. La pulsación de la intensidad es la misma que la pulsación de la fuente. Y la forma, si elijo en la codificación del fasor, si elijo la forma seno o la forma coseno, pues he dicho que depende de si la fuente está en forma seno o en forma coseno. Es decir, que en este caso la fuente está en forma coseno. Con lo cual, del fasor de intensidad elegiré la parte real, que será la forma coseno. Es decir, si la fuente está en forma coseno, las respuestas estarán en forma coseno. Entonces elijo la parte real de este fasor. Es decir, que yo diré que la intensidad es la parte real del fasor de intensidad. Es decir, será raíz de 2 por i. ¿Por qué raíz de 2 por i? Porque este i que he calculado, he dicho que era un valor eficaz. Entonces lo tengo que multiplicar por raíz de 2 para que sea la amplitud. Porque una expresión temporal de la intensidad o de la tensión de cualquier onda sinusoidal es amplitud por el seno por el coseno de omega t más fi. La amplitud. Entonces, si lo que he calculado ha sido el fasor de intensidad con el valor eficaz, aquí tengo que poner la amplitud. Que es raíz de 2 por el valor eficaz por el coseno. Si la fuente está en forma coseno, la respuesta tiene que venir en forma coseno. De omega t, la misma pulsación que la fuente, más el argumento de la intensidad. Es decir, que aquí he hecho la transformada inversa. Aquí he hecho la transformada inversa. Y ya tengo la expresión temporal de la intensidad. Así es como vamos a trabajar. Es decir, esta transparencia, la transparencia resumen de todos los cambios que vamos a hacer. Es decir, cojo el circuito en el dominio del tiempo, lo paso al campo complejo, lo resuelvo en el campo complejo y una vez que lo tengo resuelto en el campo complejo, vuelvo a transformarlo al dominio del tiempo. Y los pasos uno a uno. Que quede claro. Y lo repito. Comprobar que todas las fuentes son sinusoidales. Comprobar que todas las fuentes tengan la misma pulsación. Comprobar que todas las fuentes tengan la misma forma, seno o coseno. Y después, asocio fasor a las fuentes de citación. Asocio fasor a las variables temporales de mi circuito. Cambio las impedancias del dominio del tiempo al campo complejo, sustituyendo el operador derivada por j omega. Y a partir de ahí, pues aplico leyes de Kirchhoff, ecuación de definición, lo que conocemos, que tampoco conocemos mucho más. Y después, claro, tengo que volver atrás. Es decir, tengo que hallar la expresión temporal de la intensidad. Es decir, la codificación que tenía en el fasor, pues tengo que decir, bien, de esta codificación que tengo aquí, pues traigo la parte real o la parte imaginaria del funcionario que me interese. Y lo que me interesa siempre es en función de lo que dice la fuente de citación. Si la fuente de citación está en forma coseno, me interesa la forma coseno. La parte real, si está en forma seno, me importa la forma seno, que es la parte imaginaria del fasor que yo haya obtenido. Bueno, pues así es como vamos a trabajar en el campo complejo. Bien. Bueno, pues ya hemos visto algún concepto que hemos adelantado, pero que lo vamos a ver ahora. Esto es la repetición por tercera vez de lo que hemos visto de impedancias. Lo vimos con las resistencias. Después hicimos la generalización de la ley de Ohm y hablamos de impedancias y de admitancias en vez de resistencias y conductancias. Y ahora, pues a eso le vamos a poner el apellido complejo, pero va a ser más de lo mismo. ¿Vale? ¿Qué se conoce como la impedancia compleja? Bueno, por la impedancia compleja es la relación entre la tensión en bornes de un dipolo pasivo y la intensidad que lo atraviesa. Es decir, que es aquello que me permite, si utilizo la generalización de la ley de Ohm que decía antes, pues es aquello que me permite saber la intensidad compleja que circula por un elemento si yo sé cuál es la tensión o viceversa. ¿Vale? La impedancia es aquello que me permite conocer la tensión compleja en bornes de un elemento si yo conozco la intensidad que circula por el elemento. Y la admitancia compleja, pues es aquello que me permite calcular la intensidad que circula por el elemento si yo conozco la tensión en bornes de ese elemento. O sea que la relación entre la tensión y la intensidad me da la impedancia, que es un número complejo, que es un número complejo, es decir, tiene parte real y parte imaginaria o tiene módulo y argumento. Si lo pongo en forma polar es módulo, argumento, si lo pongo en forma dinámica parte real y parte imaginaria. ¿Vale? Entonces, esta es la impedancia compleja. Aquello que relaciona a tensión y intensidad. Aquello que me permite hallar la tensión si yo conozco la intensidad. ¿Vale? Bien. A la parte real de esta impedancia se le suele llamar resistencia. A la parte imaginaria de la impedancia se le suele llamar reactancia. ¿Vale? Las unidades tanto de Z como de R como de X son ohmios. O sea, las unidades son ópios. ¿Vale? O sea que, repito, impedancia compleja es la relación entre la tensión compleja y la intensidad compleja. O dicho de otra manera, es aquello que me permite calcular la tensión en bornes de un elemento si yo conozco la intensidad compleja que circula por ese elemento. ¿Vale? Bien. La admitancia, lógicamente, es la relación entre la intensidad y la tensión. Es aquello que me permite calcular la tensión, perdón, la intensidad que circula por elementos si yo conozco la tensión en bornes de ese elemento pasivo. ¿Vale? O sea, el concepto de impedancia de la admitancia va asociado a elementos pasivos, por supuesto. Ya sabemos que es un elemento pasivo, ¿no? Bien. Entonces, como en el caso de la impedancia, la admitancia tiene una parte real o la parte imaginaria si la pongo de forma binómica o tiene un módulo y en argumentos si lo pongo de forma polar. La parte real y la parte imaginaria tienen nombre. A la parte real de la admitancia se le llama conductancia y se denomina con la letra G, con la conductancia, y a la parte imaginaria tiene un nombre un poco más raro que se le llama susceptancia y se denota con la letra B. Y las unidades tanto de la admitancia como de la parte real como de la parte imaginaria son los siemens. ¿Vale? Bueno, pues esta es la representación de una admitancia. Aquello que permite calcular la intensidad si yo conozco la tensión. Bueno, por supuesto que siempre se cumple que la impedancia es el inverso de la admitancia y a la inversa. La admitancia es el inverso de la impedancia. Pero ojo, atención, ojo, atención. Esto no significa que la parte real de la admitancia sea el inverso de la parte real de la impedancia y que la parte imaginaria de la admitancia sea el inverso de la parte imaginaria de la impedancia. O sea, no significa que G sea el inverso de R y que B sea el inverso de X. No es así. Y voy a hacer la demostración para que vean que no es así y sobre todo para aprovechar para que vean cómo se trabaja con números complejos. Es decir, yo digo que la admitancia es la inversa de la impedancia. Si pongo la impedancia en su expresión binómica diré que es 1 partido por R más JX. Esta es la forma binómica de la impedancia. Bien, las unidades imaginarias en el denominador estorban mucho. ¿Por qué? Porque no me dejan separar claramente cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Entonces, igual que pasa con las raíces. Y se hace algo parecido a lo que se hacía en las raíces, que era racionalizar para quitar las raíces del denominador. Bueno, pues aquí, cuando tengamos J en el denominador, vamos a andar como locos por quitarlas. ¿Cómo quito las J del denominador? Bueno, pues si tengo un número complejo con parte real y parte imaginaria del denominador, la forma de quitarla es multiplicar y dividir esa fracción por el conjugado del denominador. Es decir, si el denominador es R más JX, pues yo lo que hago es multiplicar y dividir por su conjugado. Es decir, le cambio el signo a la parte imaginaria. R menos JX y R menos JX. ¿Vale? Multiplico y divido por el conjugado del denominador. Entonces, bueno, pues aquí tengo suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Aquí tengo suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Es decir, R al cuadrado. Aquí tendré diferencia de cuadrados. J al cuadrado por X al cuadrado con signo menos. J al cuadrado es menos uno con menos más. O sea, que el denominador me queda R al cuadrado más X al cuadrado. La parte real de esta fracción, ahora sí que está muy clara, la parte real de esta fracción es la parte real del numerador partido por el denominador. O sea, R, R al cuadrado más X al cuadrado. Y la parte imaginaria de esta fracción de aquí es, pues, la parte imaginaria del numerador partido por el denominador. Menos JX partido por R al cuadrado más X al cuadrado. ¿Vale? Y esto hemos dicho que la admitancia era en forma binómica conductancia más susceptancia. O sea, que llegó a la conclusión de que la conductancia no es el inverso de R, sino que sea R partido por R al cuadrado más X al cuadrado. Y que la susceptancia es con signo menos la parte imaginaria de la impedancia partido por R al cuadrado más X al cuadrado. O sea, que efectivamente la G no es la inversa de R, la B no es la inversa de X. ¿Vale? Recuérdenlo. Y la forma de trabajar con números complejos, pues, es esta que viene aquí. ¿Vale? Así se trabaja. O sea, si, insisto, cuando haya JX en el denominador nos vamos a volver locos por quitarlas. Y si tenemos un número complejo, pues, lo más fácil es multiplicar y dividir por el conjugado de ese número complejo. Bien. Si tenemos varias impedancias conectadas en serie, pues, podemos hacer lo mismo que hacíamos en el caso de las resistencias, en el caso de las impedancias operacionales. Es decir, podemos buscar un elemento que sea equivalente al conjunto de todas esas impedancias. Y, bueno, pues, aquí tienen, ya les sonará de otras veces, ¿no? Repito, ¿cuál es la condición para que varios elementos estén en serie? Que por ellos circule la misma intensidad. ¿Vale? Entonces, el elemento equivalente a todos estos elementos conectados en serie es la suma de cada uno de ellos. Es decir, que la impedancia equivalente para N con impedancias complejas conectadas en serie es sumar cada una de esas impedancias. ¿Vale? Sin más. O sea, que es lo que ya sabíamos. La impedancia equivalente, compleja, es la suma de cada una de las impedancias. Y esto da lugar a la expresión del divisor de tensión. Es decir, si en bordes de esta asociación yo tengo una tensión compleja, tengo una tensión compleja, esta tensión se la reparten, se divide en bordes de cada una de estas impedancias. Y se divide de forma directamente proporcional. Es decir, la parte de tensión que se queda en el elemento caésimo de esta asociación es la tensión total compleja aplicada al divisor multiplicado por la impedancia compleja sobre la cual calculamos la caída de tensión partido por la suma de las impedancias complejas que componen ese divisor. ¿Ven? Que es la misma que hemos utilizado siempre, solo que ahora son tensiones complejas, impedancias complejas. Bien. Lo mismo podemos decir para las admitancias y la asociación en paralelo. Es decir, si tengo varias admitancias o varias impedancias conectadas en paralelo, recuerden, la condición para que varios elementos estén en paralelo es que todos vean la misma tensión. Entonces, ahora yo diré que la admitancia compleja equivalente a todas estas admitancias conectadas en paralelo es la suma de sus admitancias complejas. Como hemos hecho siempre. ¿Vale? Es decir, que el elemento que es equivalente a estas n admitancias conectadas en paralelo es un elemento que tenga el nuevo valor la suma de todas ellas. ¿Vale? Y esto dará lugar a la expresión del divisor de intensidad. Es decir, si tienen por aquí, por este terminal de esta asociación, entra la intensidad y esta intensidad se va repartiendo por cada una de estas admitancias que están en paralelo. Y se reparte de forma directamente proporcional al valor de las admitancias. Y eso da lugar a la expresión del divisor de intensidad. Es decir, que la intensidad que circula por cada uno de estos elementos. La intensidad que circula por el elemento caésimo de esa asociación es la intensidad que entra en el divisor multiplicada por la admitancia de elementos sobre el cual queremos calcular la intensidad partido por la suma de las admitancias que componen el divisor. Por supuesto, ahora las intensidades son complejas, son fasores y las admitancias son números complejos. ¿Vale? O sea que, repito, aquí vuelvo a insistir en la importancia de poner raya para no confundir. O sea, estamos hablando de fasor, intensidad, fasor, intensidad, impedancia compleja, o perdón, admitancia compleja y admitancia compleja. No es lo mismo poner raya que no poner raya. O sea que raya estoy hablando del fasor, sin raya estoy hablando del módulo de ese fasor. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya hemos visto cuando hemos hecho la transformación del primer circuito, ya hemos visto cómo se construían las impedancias. Pero vamos a deternos un poco más en ello. Es decir, cuáles son las impedancias complejas de los elementos pasivos básicos de nuestros circuitos. Es decir, resistencias, bobinas, condensadores, bobinas acopladas, todos los elementos que forman parte de nuestros circuitos. Bien. Hemos dicho que para construir la impedancia en el campo complejo hay que sustituir el operador derivada de la admitancia operacional por el complejo j omega. Y hemos dicho que una impedancia, aquello que relaciona la tensión compleja con la intensidad compleja es la impedancia. Y que la impedancia tiene una parte real y una parte imaginaria, o un módulo y un argumento. Bueno. ¿Vale? Pues esto lo vamos a ver detallado para cada uno de los elementos que forman parte de nuestros circuitos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para una resistencia. Aquí tengo la resistencia en el dominio del tiempo. Aquí en el cuadro verde tengo la resistencia en el dominio del tiempo. Es decir, la intensidad que circula en función del tiempo, la tensión en función del tiempo, la impedancia operacional que es la resistencia. Y esta es la representación gráfica de la tensión y de la intensidad que circula por el circuito. Aquí podemos ver aquello que vimos en el desfase en dos ondas inusuales. Que comparábamos la distancia horizontal entre dos estados homólogos. Bueno, pues ya ven que la distancia horizontal entre dos estados homólogos aquí es cero. Es decir, aquí pasan las dos por cero en el mismo instante y pasan por cero en este estado de homólogos. Es el paso por cero también en el mismo punto. Con lo cual, tensión e intensidad en una resistencia no tienen desfase. Vamos a ver esto en el campo complejo. Bien. Como no tiene operador derivada, pues la impedancia de la resistencia en el campo complejo es directamente R. Si la intensidad que circula por ella es el paso de la intensidad y esta es la tensión compleja en valor de la resistencia, pues yo tendré que la impedancia de la resistencia será R. Es decir, es un número complejo que tiene parte real R y no tiene parte imaginaria. Fíjense, no hay nada afectado por J. Es decir, que la impedancia de una resistencia es un número real puro. Tiene parte real R y parte imaginaria cero. O sea, esta es la expresión puesta en número complejo de la impedancia compleja de una resistencia. Es un número real puro. Tiene parte real distinta de cero y no tiene parte imaginaria. ¿Vale? Si la expreso en forma polar, perdón, esta es la expresión en forma binómica. Si la expreso en forma polar, pues recuerden, el módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y obtendré que el módulo de la impedancia es R. Y el argumento de un número complejo es el arcotangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Es decir, el arcotangente de cero partido por R y el arcotangente de cero que es cero. Es decir, que en forma polar una resistencia es un número complejo que tiene como módulo el valor de la resistencia y como argumento cero grados. ¿Vale? Bien. Entonces, si yo digo que la tensión en una resistencia es el valor de su impedancia por su intensidad, pues fíjense, módulo de este número complejo es el módulo de este por el módulo de este. Es decir, el módulo de la tensión es la resistencia por el módulo de la intensidad. Y el argumento de este número complejo es el argumento de este número complejo producto. Y el producto de dos números complejos es un número complejo que tiene como módulo el producto de los módulos y como argumento la suma de los argumentos. Es decir, el argumento de la resistencia que es cero y el argumento de la intensidad que es fíjui. Con lo cual llegamos a la conclusión de que fíjui es igual a fíjui. Es decir, que el argumento de la tensión es igual al argumento de la intensidad. Es decir, lo que ya hemos dicho aquí en el dominio del tiempo. No hay desfase de tensión e intensidad. Tiene el mismo argumento. Si represento estos dos fasores, tensión e intensidad, si represento estos dos fasores, tensión e intensidad y la intensidad que circula por el circuito, si represento en el campo complejo estos fasores que aparecen aquí, lo que estoy haciendo es construir lo que se llama un diagrama vectorial. Un diagrama vectorial es la representación en un plano complejo de las intensidades y las tensiones de un circuito. Entonces voy a dibujar el diagrama vectorial de esto de aquí. Entonces yo digo, bien, pues si yo tengo que esta es la intensidad que circula por la resistencia, si esta es la intensidad que circula por la resistencia, es un vector con su módulo, es decir, con su longitud y su argumento, que recuerden que es el ángulo que forma con el eje horizontal, pues resulta que el fasor tensión va a ser un número complejo, va a ser un vector que tendrá como módulo r veces el módulo de la intensidad. Es decir, cojo lo que mide este vector, lo multiplico por r y tengo el módulo del vector tensión. O sea, que este es el vector tensión, el número complejo tensión, el fasor de la tensión de ese módulo. Y como argumento, tendrá el mismo argumento que la intensidad. Es decir, si la intensidad forma este ángulo con el eje horizontal, la tensión formará el mismo ángulo con el eje horizontal. Y aquí puedo ver, porque está en la misma línea, aquí puedo ver de una forma gráfica muy sencilla que tensión e intensidad están en fase. Están en la misma línea. Es decir, tienen el mismo argumento. Entonces se dice que esos dos números complejos, esos dos fasores, están en fase. ¿Vale? Bien. Estaba escrito en la transparencia anterior y no lo he dicho y aquí me viene muy bien y a partir de ahora me va a venir muy bien y lo recuerden y ahora lo veremos. Es cuando tengo un elemento pasivo, cuando tengo un elemento pasivo, cuando tengo un elemento pasivo, el desfase entre la tensión y la intensidad es justo el argumento de la impidencia. Y esto lo repetiré a lo largo de las transparencias infinidad de veces. Repito, repito. En el campo complejo, el desfase entre la tensión y la intensidad en un elemento pasivo, el desfase entre la tensión y la intensidad en cualquier elemento pasivo es igual al argumento de la impedancia de ese elemento pasivo. Es decir, que si yo tengo una resistencia, tengo una resistencia y hemos dicho que el argumento de esa impedancia es cero, pues ya sé así sin pensar más que el desfase entre tensión e intensidad va a ser el argumento de esta impedancia. Es decir, el desfase entre tensión e intensidad va a ser cero ganados. Ya está. Ya tengo ese argumento sin pensar mucho más. O sea, que recuerden, esto, en un elemento pasivo, el desfase entre tensión e intensidad es siempre el argumento de la impedancia del elemento pasivo. Vamos con el siguiente elemento, la bobina. Lo mismo, en el cuadro verde el dominio del tiempo y fuera del cuadro verde el campo complejo. Tenemos una bobina, su impedancia es L por D, la impedancia operacional, de forma que, bueno, pues si represento la tensión y la intensidad, esta es la tensión en manos de la bobina, esta es la intensidad en forma de que circula por la bobina. Ven que el estado homólogo, este del paso por cero y este del paso por cero, estos dos pasos por cero, no son en el mismo punto, es decir, tensión e intensidad están desfasados y además este paso por cero ocurre antes que este. Es decir, que a la vista de esta gráfica, que es la representación temporal de la tensión y la intensidad que circula por una bobina, yo puedo saber que la tensión va a adelantar a la intensidad. Y esto ocurre siempre en una bobina. La tensión adelanta la intensidad. Dijimos, lo que ocurre antes es lo que está primero en el eje de tiempos. O sea, que esto ocurre antes que esto. La tensión adelanta la intensidad. Vamos a ver lo mío en el campo complejo. Vale. Impedancia de la bobina. Donde teníamos el operador de llevada, sustituimos por j omega. Así que si la impedancia de una bobina era ld, ahora la impedancia del campo complejo es j por omega por l. Este es el fasor de intensidad, este es el fasor de tensión. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que aquello que relaciona la tensión e intensidad, que es la impedancia, es esta de aquí. Esto es un número imaginario puro. Fíjense, no tiene parte real y como parte imaginaria tiene omega l. ¿Vale? O sea, que la impedancia de esa bobina expresada en forma binómica es 0 más j omega l. No tiene parte real y la parte imaginaria es omega l. Omega siempre es mayor que 0, l siempre es mayor que 0, así que su parte imaginaria de este número es siempre mayor que 0. Si expreso esta impedancia de forma binómica, recuerden, el módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es decir, el módulo de esta impedancia es omega l y el argumento es el arcotangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Es decir, el arcotangente de omega l partido por 0, que eso es infinito. Y el arcotangente de más infinito es 90 grados. Es decir, que expresada en forma binómica, una bobina es una impedancia que no tiene parte real y tiene parte imaginaria omega l y expresada en forma polar es un número complejo de módulo omega l y argumento 90 grados. Esta es la impedancia de forma polar y esta es la impedancia de la bobina de forma binómica. ¿De acuerdo? Es decir, si la tensión es la impedancia por la intensidad, pues resulta que el módulo de este número complejo es el producto del módulo de estos números complejos, es decir, el módulo de la tensión es el módulo de la impedancia por el módulo de la intensidad y el argumento de la tensión es el argumento de la impedancia más el argumento de la intensidad. Recuerden, el producto de los números complejos es un número complejo que tiene como módulo el producto de los módulos y como argumento la suma de los argumentos. Es decir, que aquí lleva la conclusión de que el argumento de la tensión es mayor que el argumento de la intensidad porque el argumento de la tensión es el argumento de la intensidad más 90 grados. Recuerden, aquí he dicho la tensión adelanta la intensidad, efectivamente, la tensión adelanta la intensidad. Y ahora puedo decir más todavía. ¿Cuánto adelanta la tensión a la intensidad? Pues justo 90 grados. O sea que en una bobina, otra cosa a recordar, es en una bobina la tensión siempre adelanta 90 grados a la intensidad. Y eso ocurre en todas las bobinas. La tensión siempre adelanta 90 grados a la intensidad. Esto en un diagrama vectorial, pues sería lo siguiente. Si aquí tengo la intensidad que circula por mi bobina, este es un módulo, la longitud de este vector, este es su argumento, el ángulo que forma con el eje horizontal, yo tendré que la tensión será un vector que tendrá como módulo omega L veces esta longitud. O sea, la longitud de este vector de aquí será omega L veces la longitud de este vector. Y la posición de este vector, pues estará 90 grados adelantado a donde esté la intensidad. Es decir, si aquí está la intensidad, en una línea perpendicular a esa intensidad, estará la tensión. De forma que el argumento de la tensión ahora será este de aquí. El ángulo que forma con el eje horizontal será este de aquí. Que es el argumento de la intensidad más estos 90 grados. O sea, la tensión siempre adelanta a la intensidad en una bobina. ¿De acuerdo? Bien. Si nos detenemos un poco más en la impedancia de la bobina, hemos dicho que es J por omega por L, J por omega por L, es decir, omega por L como módulo y argumento 90 grados, pues vemos que el módulo es omega por L. Es decir, que esto depende de la frecuencia. El módulo depende de la frecuencia. ¿Vale? Es decir, que para frecuencias muy pequeñas, esta Z es muy pequeña, y conforme aumenta omega, esta Z se hace más grande. Es decir, que una bobina con el mismo coeficiente de autoinducción tiene una impedancia mucho mayor a altas frecuencias que a bajas frecuencias. Repito, para la misma L, Z es mayor si la frecuencia de las fuentes es mayor que si es menor. Es decir, conforme aumenta la frecuencia, el módulo de la impedancia de la bobina crece, siendo el coeficiente de autoinducción la misma. Es decir, que una bobina no tiene el mismo valor de impedancia si estamos alimentando esa bobina a 50 Hz, que a 500 Hz, que a 5000 Hz, que a 500.000 Hz. Conforme aumenta la frecuencia, aumenta su impedancia. ¿Vale? En concreto, si vamos a dos casos extremos, podemos decir, cuando omega es igual a cero y eso se asimila a corriente continua, cuando omega es igual a cero y eso se asimila a corriente continua, pues la bobina tiene un módulo cero, es decir, una impedancia de valor cero, un cortocircuito, algo que ya sabíamos. En corriente continua la bobina se comporta como un cortocircuito. ¿Vale? Y el caso extremo es a muy alta frecuencia, es decir, cuando la frecuencia tiende a infinito, pues la bobina se comporta como un circuito abierto. ¿De acuerdo? Lo interesante o lo importante de esto es que la impedancia de una bobina varía con la frecuencia. O sea, que la misma bobina, construida de la misma manera, colocada en el mismo circuito, en función de cuál sea la frecuencia de la fuente de alimentación, se comporta con un valor de impedancia o con otro valor de impedancia, pues mayor o menor en función de si la frecuencia es mayor o menor. ¿Vale? Condensador, la misma jugada que hacíamos con la bobina. Es decir, lo encerramos en un cuadro verde, lo que tiene que ver con el tiempo, y después pasamos al campo complejo. Sabemos que la impedancia de un condensador es 1 partido por CD, con lo cual, si represento esta tensión y esta intensidad, pues aquí tengo la intensidad, aquí tengo la tensión, vemos que aquí la intensidad pasa por cero, aquí la tensión pasa por cero, o sea que ya sabemos que esto ocurre antes que esto, es decir, que en un condensador la intensidad adelanta la tensión. Eso es lo que sabemos así a bote pronto sin más que ver esa gráfica. Bueno, vamos a pasar el condensador al campo complejo. ¿Su impedancia? Pues 1 partido por J omega C. Allá donde tengo el operador derivada, pongo J omega. O sea que la impedancia de un condensador es esta de aquí. Pero ya les he dicho antes que las unidades imaginarias en el denominador provocan cierto malestar. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por J, esta expresión. Entonces, aquí tendré J, aquí tendré J por J que es menos 1, con lo cual esto de aquí es igual a un número complejo con parte real cero y parte imaginaria menos 1 partido por omega C. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea que la impedancia de un condensador, la impedancia de un condensador es un número complejo, sin parte real y con parte imaginaria negativa. En concreto, 1 partido por omega C. ¿Vale? Y es menor que cero. ¿Por qué? Porque omega es mayor que cero y cero es mayor que cero y aquí tengo un signo menos, con lo cual la parte imaginaria es siempre menor que cero. Si la quiero pasar a la forma polar, pues ya saben, el módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, es decir, el módulo de la impedancia de un condensador es 1 partido por omega C y su argumento es el arco tangente de menos 90 partido por cero, es decir, menos infinito, y el arco tangente de menos infinito es menos 90 grados. O sea que, en forma polar, un condensador tiene como módulo 1 partido por omega C y como argumento menos 90 grados. Entonces, la tensión es igual a la impedancia por la intensidad y llego a la conclusión de que el módulo del vector tensión es un módulo que es 1 omega C veces el módulo de la intensidad y que el argumento de la tensión es el argumento de la intensidad menos 90 grados. Recuerden, el desfase entre tensión e intensidad es el argumento de la impedancia y el argumento de la impedancia es menos 90 grados. O sea que el desfase entre la tensión y la intensidad es menos 90 grados. La tensión tiene un argumento 90 grados menor que el argumento de la intensidad ¿vale? Entonces si represento esto vectorialmente en un diagrama vectorial, represento todas las tensiones y las intensidades, pues si aquí tengo la intensidad que circula por este condensador este será su módulo este es su argumento, el argumento de forma horizontal, sé que el vector tensión será un vector que tendrá como longitud 1 partido por omega c veces la longitud de este vector de aquí. Y como argumento del vector tensión será un ángulo que será 90 grados menor que el de la intensidad o sea que 90 grados por detrás de la intensidad estará la tensión y este será su argumento es decir, la tensión siempre en un condensador retrasa la intensidad ¿vale? O sea que recuerden recuerden esto, tres cosas que hemos visto hasta ahora interesantes. En una resistencia tensión e intensidad siempre están en fase en una bobina la tensión siempre adelanta la intensidad y en un condensador la intensidad siempre adelanta la tensión 90 grados ¿vale? Bueno lo mismo que antes hemos dicho es decir si vemos la intensidad de un condensador pues ocurrir en la bobina también depende de la frecuencia solo que aquí a la inversa es decir, cuanto mayor sea la frecuencia menor es la impedancia del condensador y cuanto menor sea la frecuencia mayor es la impedancia del condensador en los dos casos extremos que veíamos en el caso de la bobina en corriente continua que lo asimilamos con omega igual a 0 pues 1 partido por 0 es infinito es decir, la impedancia de un condensador es infinita es decir, un condensador se comporta como un circuito abierto y en el caso de frecuencias muy altas en el caso de frecuencias muy altas pues el condensador se acaba comportando como un cordocircuito es decir, un mismo condensador de la misma capacidad en función de si está alimentado con una frecuencia o con otra tiene una impedancia absolutamente diferente porque la impedancia de un condensador depende, como pasaba con el caso de la bobina de la frecuencia con la que alimentamos ese condensador ¿vale? más elementos que forman parte de nuestro circuito bueno, pues las bobinas acopladas las ecuaciones de definición pues lo único que tenemos que hacer es allá donde aparece el operador derivada poner j omega entonces aquí tenemos las expresiones temporales aquí tenemos las expresiones en el campo complejo donde tenía una variable temporal he puesto su fasor asociado donde tenía aquí la intensidad temporal he puesto su fasor asociado y donde tenía aquí el operador derivada he puesto j omega y estas son las dos ecuaciones de definición de estas dos bobinas acopladas la forma de determinar los signos como ya las conocemos fíjense que dice lo mismo que la tensión en bordes de una bobina ya no solo depende de la intensidad que circula por dicha bobina sino que también depende del acoplamiento de esas bobinas solo que ahora la impedancia del acoplamiento es j por omega por m y lo mismo la impedancia de la bobina 2 ya no solo depende de la intensidad I sub 2 sino que también depende de la intensidad I sub 1 puesto que están acopladas y insisto la forma de ver los signos es exactamente igual es decir los términos que contienen L pues miro la intensidad perdón miro las referencias de la intensidad y la tensión U sub 1 como veía en el mismo sentido signo positivo lo mismo para I sub 2 los datos van de 2 a 2 prima signo positivo esta de aquí pagan esta de aquí y ahora los mutuos si esta el signo de este término es la influencia de esta sobre la tensión U sub 1 y digo la intensidad I sub 2 entra por el punto su intensidad equivalente circulando por esta bobina entraría por el punto iría de arriba a abajo como la tensión va de arriba a abajo signo positivo y aquí veré la influencia de esta intensidad en esta tensión y diría la intensidad I sub 1 entra por el punto su intensidad equivalente circulando por esta bobina entra por el punto va de 2 a 2 prima como la tensión va de 2 a 2 prima signo positivo O sea que la forma de determinar los signos es exactamente igual El transformador, bueno pues fíjense Aquí las ecuaciones de definición eran muy sencillas Había una relación de intenciones y una relación de intensidades Hago lo mismo que antes Como aquí no tengo operador derivado Pero tendré que sustituirlo por j omega Simplemente las expresiones temporales las sustituyo por sus fasores Y digo que la tensión de u sub 1 partido por la tensión u sub 2 Es justo más o menos la reacción de transformación Si las tensiones entran los dos por punto Tendrá signo positivo Si no tendrá signo negativo Y que n sub 1 por i sub 1 Más o menos n sub 2 por i sub 2 Ha de ser igual a 0 Bueno pues aquí la intensidad de i sub 1 entra por el punto La intensidad de i sub 2 entra por el punto Con lo cual será un signo positivo Y llegaré a esta expresión de aquí O sea que i sub 1 partido por i sub 2 Es igual a menos 1 partido por a El opuesto de 1 partido por a Y el opuesto de 1 partido por a Es sumarlo o restable 180 grados Al vector o sea será 1 partido por a 180 grados Si represento estas tensiones y estas intensidades en el campo complejo Es decir aquí tendré la tensión u sub 2 Aquí tendré la tensión u sub 2 Y hemos dicho o la tensión mejor dicho Aquí tendré la tensión u sub 1 Y hemos dicho que la tensión u sub 2 estará en fase Ven que a es un número real dijimos A es un número positivo Y un número real además O sea que u sub 1 estará en fase con u sub 2 Está en la misma línea efectivamente Y que la intensidad Hemos dicho la intensidad i sub 2 Estará retrasada 180 grados con respecto a la intensidad O estará adelantada Bueno da igual Retrasada que adelantada 180 grados con respecto a la intensidad i sub 1 Es decir aquí está la intensidad i sub 1 Por la intensidad i sub 2 Estará justo en la línea opuesta Vale Vale Los elementos Ya vamos a ver como se trabajan con ellos Cuando veamos los diferentes circuitos Bien